McDonald's presenta Más allá de la cocina McDonald's Venezuela por más de 27 años ha sido el punto de encuentro de la familia venezolana estar aquí hoy en los campos donde se siembra la lechuga implica llevar la cadena completa desde mano de obra venezolana talento venezolano que siembra, que desarrolla, que investiga que cuida la lechuga que sigue procedimientos de calidad nuestras lechugas provienen desde el Estado de Mérida de bailadores son cosechadas en campos que han sido previamente seleccionados que deben cumplir con ciertos estándares de calidad el campo como tal y luego nuestros proveedores tienen entrenado a su personal para saber cuál es el tipo de producto que deben cosechar y procesarlos para nuestro restaurante bueno, realmente los campos de bailadores para McDonald's tienen un gran significado por muchas cosas pero principalmente porque aquí son venezolanos quienes siembran son venezolanos los técnicos que la desarrollan que la evalúan que día a día se preocupan porque de estos campos salga la lechuga con la mejor calidad y evidentemente respetando la cadena de frío y todo lo que se refiere a la inocuidad del alimento para que un proveedor forme parte de la familia de McDonald's pasa por diferentes requisitos de calidad y tipos de auditorías diferentes que exige la corporación una de estas auditorías son las de responsabilidad social empresarial y otras son las de inocuidad alimentaria que son aquellas que son avaladas y certificadas por la Global Food Safety Association de la que McDonald's es miembro nos sentimos muy orgullosos de poder seguir esa senda de estar aquí presentes y bueno es una apuesta a futuro la verdad por eso estamos acá y por eso estamos muy orgullosos además de poder presentar a todos los venezolanos de manera transparente esta campaña de calidad que se llama Más Allá de la Cocina McDonald's presentó Más Allá de la Cocina